¿Estás escuchando el chiste de la política? Oye, últimamente se ha hablado harto sobre los camioneros, ¿cierto? De cómo acusan que los camioneros queman sus camiones para cobrar seguro, los llevan para el sur, acusan que los asaltan, les queman todo, les roban la carga para cobrar seguro. Ese es el pelambre que hay, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa cuando los camiones no tienen seguro? Hay algunos a los que se les ocurre cada tontera. CIPER Chile hizo una investigación, la pueden encontrar en su página ciperschile.cl Esta investigación es de Nicolás Sepúlveda. Bueno, hicieron la investigación y descubrieron que un dirigente del actual paro camionero admitió ante la justicia que hizo una denuncia de robo falsa justamente para cobrar el seguro. ¿Cómo te quedó el ojo? Esta es una historia que tiene como protagonista a Cristian Fredes, que actualmente es director nacional de la CNTC y el líder de los camioneros de San Antonio. Bueno, ¿qué dice este señor? Resulta que en el año 2014 le robaron la carga de uno de sus camiones. Eso fue verdad, se lo robaron de verdad. Carga avaluada en 68 millones. Resulta que este señor no tenía el seguro pagado, así que el costo de esa carga, carga que no era de él, por supuesto, era de un tercero, iba a tener que pagarla entonces de su bolsillo. Bueno, este señor, ni tonto ni perezoso, ubicó a otro de sus camiones, que era igual, idéntico al que le robaron, que sí tenía el seguro al día y le ordenó al chofer, que era empleado de él, por supuesto, que hiciera la denuncia, como que a él le habían robado la carga. Bueno, la cosa empeoró cuando los de la PBI descubrieron el engaño, algo que consta en los archivos del caso. Informe policial número 130, te lo leo. Bueno, se desprende que respecto a la denuncia realizada por Manuel Fernando Quirós Bastías, donde indica que le sustrajeron tracto, camión y rampla, nunca ocurrió, como tampoco sujetos desconocidos le suministraron alguna pastilla para dormir. Eso es lo que dijo él. Lo que quedó establecido mediante examen toxicológico efectuado por el Servicio Médico Legal de Melipilla. Por tanto, se presume que todo fue instruido por su jefatura, con la finalidad de poder hacer cobro de un seguro contra siniestro. Por cuanto, el verdadero camión, chasis y carga sustraída, que es de una tercera empresa, la cual fue contratada por CF Transportes, no mantenía los seguros contra siniestros al día. Razón por la cual, para no verse inmiscuido en el pago de una cifra de dinero alta, le habría señalado al chofer del camión que realizara la denuncia para los fines pertinentes. Bueno, aquí la cosa ya se pone color de hormiga, porque este tipo, Cristian Fredes, acusó a los 11 PDI del caso, de que ellos se robaron la carga, cuando la encontraron. Porque encontraron la carga real, la que sí se había robado, la que sí se robaron, la encontraron en una parcela. Bueno, este tipo acusó que la encontraron y se la robaron, que los PDI se la llevaron. Bien caradura el hombre. Bueno, resulta que estos 11 PDI los dieron de baja, incluso algunos estuvieron en prisión preventiva, y con esto se inició, por supuesto, un proceso judicial. En septiembre del 2017, los 11 detectives fueron absueltos, pero hasta ahora no han sido reintegrados a la PDI. Pero, 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 obvio, le hicieron una demanda a este líder camionero. Varios PDI lo demandaron, y algunos están pidiendo una indemnización de 200 millones de pesos cada uno. Bueno, Zipper fue a conversar con este tipo, Cristian Fredes, y este señor dijo que, dada la situación que yo viví, obviamente cometí un error. Pero luego fui inmediatamente a la policía a avisar que había cometido un error con respecto a la declaración. ¿Cómo te quedó, Loh? Bueno, parece que era verdad que cobran los seguros. No es para todos, pero acá tenemos una pastillita. Esta información es un, esto que te leí, es un resumen que yo hice, para que no me cobren los derechos de autor los de Zipper, pero en Zipper está súper completa, es un reportaje bien largo con lujo de detalle, así que pueden ir a verlo a ZipperChile.cl. Esto es el chiste de la política. Estás escuchando el chiste de la política, videos diarios con noticias resumidas en solo dos minutos, y para quienes se unan como miembros VIP del canal, tendrán agradecimientos en pantalla y un directo exclusivo semanal con un resumen noticioso. Suscríbete y únete a la comunidad del chiste de la política. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.